Los comercios ubicados en la calle Abasolo y Díaz Mirón fueron clausurados por la Dirección Municipal de Comercio, luego de que mantuvieran abierto, pese a la advertencia de tener cerrado y así evitar aglomeración de personas. De acuerdo al director de esta dependencia, Jesús Sanz Barradas, han sido clausurados más de 15 comercios por incumplir con los requerimientos de sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas y por no mantener cerrados sus negocios. Puntualizó que continúan los operativos por parte de esta dependencia para mantener vigilados a los comercios. Informo para Abacón, Alex García.